...mucho más importante todavía. Y Leandro, ¿qué va a pasar ya no sólo con la imagen del presidente, sino con el bolsillo de todos los usuarios y consumidores? Porque viene un cambio muy importante que tiene que ver con ajustes tarifarios. Sí, hoy empezaron las audiencias públicas para aumentar las tarifas de gas. Y allí el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, explicó cuál es el plan de la Secretaría de Energía para hacerlo gradualmente hasta abril. ¿Cuánto piensan aumentar el costo de producción? Que es uno de los costos que tiene la tarifa, no es el único. En febrero aumentaría 33%, en marzo otro 33% y en abril otro 33%. Yo te decía, este no es el único costo que tiene la tarifa, por lo tanto los aumentos tarifarios que te lleguen a tu casa van a ser mayores que el 33%. ¿Por qué? Porque por un lado vos pagás el costo de producción, que es lo que veíamos recién en pantalla, por otro lado pagás el costo de transporte, que es el transporte hasta los centros urbanos de gas, y luego pagás el costo de distribución, que es que te llegue el gas a tu casa cuando prendés la hornalla. Además de eso pagás impuestos provinciales y municipales, con lo cual el aumento de las tarifas de gas de aquí a abril sería hasta de un 500% en algunos casos. Cada empresa distribuidora está pidiendo distintos tipos de aumentos, algunas de 300, 400, 500% es el máximo. Es decir, el tarifazo que se viene de aquí a abril es enorme y el gobierno lo está justificando en la necesidad de bajar los subsidios. Lo que dicen en el gobierno es que hoy los usuarios pagan un 17% de la tarifa y el Estado mediante subsidios paga un 83%. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? No, a partir de abril que lo paguen todos los usuarios, salvo los sectores de bajos recursos, que podrían acceder a una canasta básica energética. Digo podrían porque el gobierno todavía no especificó cómo sería esa canasta básica energética y qué sectores podrán recurrir a ella.